Música Con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor entregó la reconstrucción de 15.7 kilómetros de la carretera Los Planes, Ensenada de Muertos, durante la gira de trabajo que desarrolló por la zona rural del municipio de La Paz. Acompañado de la presidenta del CEDIF, María Elena Hernández de Covarrubias, el titular del Ejecutivo agradeció la confianza de la población cuando le pidió en el 2011 realizar primeramente la reparación de la carretera Los Planes de Sargento y esperaron para concretar la obra que hoy se entrega, ya que era urgente su atención tras décadas de abandono en una zona potencialmente turística. Hoy me siento feliz de poder venir aquí con ustedes a entregarles la obra del reencarpetado de los Planes Agua Amarga, Ensenada de Muertos. Y lo entrego con mucho gusto porque recuerdo que la primera ocasión que visité la delegación les pedí su comprensión para que pudiéramos iniciar primero con la carretera al sargento de la ventana que ya se encontraba en muy malas condiciones. Hoy entregamos esta obra con un costo cercano a los 10 millones de pesos. Covarrubias de Villaseñor mencionó que esta obra se reencarpetaron y repararon 15.27 kilómetros de cinta asfáltica que se encontraba deteriorada por la falta de mantenimiento. Asimismo, se colocaron señalamientos y pintura vial. Por su parte, la presidenta del CEDIS, María Elena Hernández de Covarrubias, mencionó que a través del programa Valor Surcaliforniano se atienda la zona rural del municipio de La Paz con pláticas preventivas dirigidas a los niños, jóvenes y padres de familia. En esta gira de trabajo del señor gobernador manifiesta las ganas de seguir trabajando juntos de la mano sociedad y gobierno. Les comento que hoy en la tarde a las 5 en el sesimbre habrá una plática de Valor Surcaliforniano. Es muy importante que atiendan ustedes jóvenes y también padres de familia, maestros, abuelitos, que todos estemos integrados en esas pláticas que son de mucho beneficio. Serán principalmente de violencia familiar, de darnos los focos rojos, cómo saber cuando uno de nuestros hijos está siendo violentado en las escuelas o cuando ya tienen la edad de tener novio o novia, también existe la violencia en el noviazgo. Y eso es muy importante para nosotros como padres de familia y es muy importante para ustedes jóvenes que estén atentos. Finalmente, en este acto, el gobernador Marcos Covarrubias y la presidenta del CEDIR, María Elena Hernández de Covarrubias, entregaron a la comunidad una ambulancia nueva para traslados equipada y con doble tracción para acceder a las rancherías aledañas.